Y empezamos esta lista especial reggaetón con el día amoroso de M.Rapoy Hacemos un puesto con un temazo de denuncia y de acusación Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Criminal, qué criminal Tu estilo de juego, baby, soy criminal Criminal, soy criminal Y excavando números este gitón sobre la fidelidad Y por último en el Top 1 No doubt No doubt No doubt I'm in the last of my eyes No doubt No doubt No doubt No doubt